Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se termina No quiero tu besito ni tu falsor No mandes regalitos, no pidas perdón Mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me dudas Tienes puertas afuera, eres un balón Y en tus telenovelas ya le disfirman Ya estoy en el cajetero Para serte sincero El que quiere es el este Que le cuente y yo perdiendo el cielo Si los platos rotos ahora lo pagé Como te trae ni un guacha no sabes Me encantaría caer Pero ayer te vieron de giro con el chante Plashe y hacer la vida A veces duele También reviven corazones que se mueren Y estás amando el mío Y no pasa lo mismo contigo Y se termina No quiero tu besito ni tu falsor No mandes regalitos, no pidas perdón Mi corazoncito hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron como ven y si me dudas Tienes puertas afuera, eres un balón Y en tus telenovelas ya le disfirman Se va hasta el sol Ahora los días son un lado Soy una moneda con un lado ¿Qué pasó? Que ahora lo nuestro he pasado Me creo super pero no te he superado Voy a salir con el conjunto supreme Con algo hay que enfrentar si no te tengo a ti Desde que te fuiste mami se fue la luz Amor o desamor mi voz es siempre de tu Si me buscas esta noche No me vas a encontrar Me quedé solo, solo pa' recordar Solo, solo pa' recordar Se dice que en mí estoy pensando Y yo ya te olvidé Que andas por los ricos y llorando Y yo ya te lloré Un día pa' de su otra boquita Y a ti te compito Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se termina No quiero tus besitos ni tu falso amor No mandas regalitos, no pidas perdón En mi corazoncito hoy te dicen no ¿Qué pena me das? Si te vieron como ven y si me drogas Tienes puertas afuera, eres un balón Y en tus telenovelas ya le disfirman F.M.K.B.I.G.U.N. F.M.K.B.I.G.U.N. Ay, dímelo, rey F.M.K.B.I.G.U.N. Dene con el mundo, baby Los del espacio, mami F.M.K.B.I.G.U.N. 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 F.M.K.B.I.G.U.N.